Con 75 votos a favor y 14 abstenciones, el plenario de la Asamblea Nacional aprobó el decreto legislativo de cancelación de personalidad jurídica de 96 asociaciones y fundaciones a más por incumplimiento de la ley. Cumplimiento de la inscripción en el registro como agentes extranjeros. Segundo, estados financieros conforme a periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones. Tercero, juntas directivas violentando lo establecido en la ley número 1115, ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro. Cuatro, donaciones previas provenientes del exterior, violentando lo establecido en la ley número 1115, ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro publicado en la Gaceta Diario Oficial número 66, violentando lo establecido en el artículo 34, numerales 928 de la ley número 977, ley contra el lavado de activos. Entre las cancelaciones están la Federación de Asociaciones de Profesionales de Nicaragua con APRO, la Sociedad de Pediatría de Nicaragua, la Fundación de la Mujer Nicaragüense, el INDE quien este comunicó que dicha cancelación no le perjudica, ya que en el 2014 se inscribió en el registro de cámaras, federaciones y confederaciones empresariales del MIFI. Esa situación se está dando ahorita porque es una necesidad también, ¿verdad? Nosotros aquí, si vos te recordás, iniciando cuando se inició este proceso, nosotros hicimos un llamado a todos los organismos no gubernamentales a que se acercaran a gobernación para que estabilizaran y para que actualizaran más que todos sus papeles ante gobernación. Pero bueno, la situación no se ha dado, incluso hay algunas ONG que ya tienen años, ¿verdad?, de estar inscritas ahí. Creo que hoy viene una desde hace más de 100 años, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que ponernos al día, estar al día, para que conforme a la ley no nos pase lo que estamos en este momento pasando. Y por otro, también se hace un ordenamiento, ¿no?, de los organismos con fines de lucro, como eran algunas de estas asociaciones, y los organismos sin fines de lucro. El INDE y varias, algunas microfinancieras que han pasado por aquí, que como vos sabés, no son organismos. O sea, no tienen su principal objetivo, es el de producir un lucro para los ahorrantes o las personas o los asociados, ¿verdad? Y lo que se trata es, con la ley que se aprobó aquí también, de los organismos sin fines de lucro, es ordenar todo el marco jurídico y conceptual de los organismos no gubernamentales. Se estima que se han cancelado al alrededor de unas 350 organismos. Noticias 12, Darlene Tellez.